Sí, el día de ayer se le receptó declaración a los tres. ¿Todos declararon o algunos se abstuvieron de hacerlo? No, dos de ellos declararon y uno se abstuvo. ¿Han respondido preguntas, han dado detalles de lo que hicieron esa noche? No tanto las preguntas, simplemente no hay que olvidar que el indagatorio es un ejercicio de su defensa. Ellos dan una versión de lo que ellos ocurrieron y dónde se ubicaban en el lugar del hecho. O fuera del hecho, pero ellos pueden responder preguntas si quieren, no están obligados a hacerlo. ¿Se han reunido más pruebas con respecto a esta situación de lo que se ha gestado? Y esto de algún modo está en sus comienzos, o sea, de acá en más hay que seguir diligenciando pruebas y reuniendo pruebas. O sea, esto está lejos de terminar. ¿Han negado, doctor, estas personas a haber participado del hecho? Bueno, ellos han dado su versión esculpatoria, que tampoco puedo darles mucho detalle porque es parte del expediente, el sumario, el cual tiene acceso únicamente a las partes. Pero sí, ellos han dado una versión esculpatoria, los que han declarado. En principio había dudas sobre si iban tres o dos personas arriba del remis. ¿Esto ha podido ser determinado? No, todavía no. Es materia de investigación. Ahí puede haber sido dos, puede haber sido tres. ¿Alguno de ellos negó, por ejemplo, haber estado en el remis en el momento en que se produjo el hecho? Bueno, de ellos en sus versiones dan una explicación, pero no les puedo dar mucho detalle de lo que ellos declaran porque eso sería revelarle lo que han declarado que es parte de la causa y el secreto. ¿La persona que habría sido la que fue el autor material del hecho declaró? Lo que pasa es que acá están como coautores. ¿Los tres? Claro. Igualmente hay una persona que aparece como quien habría efectuado el disparo y que en principio se habría abstenido de declarar. Sí, nosotros no tenemos determinado todavía fehacientemente quién efectuó el disparo. Eso es una versión que corre, yo lo he visto en la prensa también, que se supone que uno de ellos disparó, indudablemente que fue uno, no pueden disparar los dos o tres que hayan estado en el auto, pero todavía no está determinado fehacientemente quién disparó o quién utilizó el arma. ¿Cómo continúa la situación de estas tres personas? Y ahora el fiscal, luego de la indagatoria, él tiene un plazo para resolver la situación procesal de ellos, que va a depender mucho del resultado de las pruebas, ¿no? Doctor, ¿no se hizo la pericia en las manos para determinar si alguno de ellos podría haber accionado el arma? Sí, se ha hecho la prueba de hermotez, que tiene que verse el resultado de eso.